Se vienen los ángeles oscuros en el próximo DLC de Warhammer 40.000 Space Marine 2 y déjenme hablarles un poco, muy por encima, de quiénes son los ángeles oscuros para que tengan una idea, sobre todo los que no saben nada del lore de Warhammer 40.000 Los ángeles oscuros son uno de los capítulos más antiguos y misteriosos de los Space Marines en el universo de Warhammer 40.000, forman parte de los legendarios capítulos fundadores son guerreros, por supuesto, genéticamente mejorados para servir al emperador de la humanidad en su guerra eterna contra los enemigos de la galaxia Sin embargo, los ángeles oscuros son conocidos por guardar oscuros secretos que los separan un poco de otros capítulos de Space Marines El primarca de los ángeles oscuros es Lionel Johnson Cada legión de Space Marines fue creada por el emperador a partir de los genes de un primarca un ser con habilidades sobrenaturales y una enorme capacidad de liderazgo El primarca de los ángeles oscuros es Lionel Johnson o Lion, como se dice Es un guerrero feroz y estratégico conocido por su mente táctica brillante y su implacable determinación en el combate Lionel Johnson tiene una historia misteriosa Cuando era niño fue separado del emperador porque se metió el caos básicamente, no voy a entrar en eso y creció en un mundo hostil conocido como Caliban una tierra llena de bestias monstruosas fue encontrado por los caballeros de Caliban una orden de guerreros humanos y pronto ascendió a sus filas por sus habilidades innatas Cuando el emperador en su cruzada llegó finalmente a Caliban lo encontró y lo nombró líder de la legión de los ángeles oscuros Lionel Johnson es una figura muy compleja que a menudo lucha con la desconfianza hacia los demás lo que refleja, digamos, el secreto que impregna a los ángeles oscuros porque tienen muchas cosas ocultas y escondidas Si tuviera que definirlo son caballeros oscuros y de hecho en la figura que están viendo en el fondo que es la figura de Lionel Johnson pueden ver que no solamente se parece a Lannister sino que también es un caballero oscuro Ahora, los ángeles oscuros fueron los primeros entre las legiones Astartes porque fueron los primeros fue el primer primarca que encontró el emperador por lo tanto son la legión número uno la primer legión Si, así es y su emblema es un ángel alado y el color característico es un verde oscuro que está relacionado al bosque digamos a un bosque oscuro dado como es Caliban entonces son una fuerza misteriosa y extremadamente eficiente en combate especialmente en operaciones de sigilo y emboscada irónicamente porque son caballeros uno diría hace mucho ruido y mucho despelote pero son bastante sigilos bastante móviles y rápidos a pesar de ser tan pesados o tener más bien un estereotipo de caballero pesado pero tal vez irónicamente porque no es algo que se vea sin prevista lo que realmente los diferencia de otros capítulos es el secreto que ocultan durante la herejía de Horus una guerra civil galáctica donde la mitad de las legiones de Space Marine traicionaban al emperador eso fue la herejía de Horus parte de los ángeles oscuros se rebeló contra su propio primarca Lionel Johnson estos traidores conocidos como los caídos fueron derrotados eventualmente pero no sin consecuencias desde entonces el capítulo ha estado en una misión para cazar a los caídos a los traidores digamos y traerlos de vuelta para la justicia podría decirse digamos que lo que sucedió fue que el planeta natal Caliban se volvió una especie de planeta traidor que se rebeló entonces bueno básicamente se la pasan cazando a sus propios hermanos caídos y esto se ve como uno de los secretos más oscuros y más ocultos de los ángeles oscuros como una especie de misión secreta además de pelear a favor del emperador y pelear contra bueno todos los problemas que tiene la galaxia el antiguo mundo natal de los ángeles oscuros en sí era Caliban y por qué digo antiguo no van a ver el planeta donde nació Lionel Johnson donde se crió mejor dicho no nació pero se crió Lionel Johnson sin embargo tras la traición de estos caídos Caliban fue destruido es decir hubo un ataque orbital monstruoso la cantidad la batalla que se generó ahí fue tan monumental que literalmente destruyó el planeta pero la fortaleza principal la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros tenía escudos y era tan extremadamente resistente que sobrevivió entonces Caliban fue destruido pero todo lo que quedó de ese planeta ahora es una enorme fortaleza espacial conocida como la roca que es básicamente una fortaleza que fue construida en el planeta pero ahora simplemente quedó como una fortaleza arriba de una roca flotante en el espacio y que de hecho tiene la capacidad de moverse por el espacio la roca es el hogar y el cuartel general de los ángeles oscuros esta estructura flotante es una fortaleza monasterio que viaja por la galaxia sirviendo tanto de base de operaciones como de prisión para los caídos capturados es uno de los lugares más seguros del imperium y dentro de ella residen los mayores secretos del capítulo y con esto que les doy más o menos se pueden dar una idea no muy detallada por supuesto pero de quienes son los ángeles oscuros sin embargo bueno dentro de los eventos importantes en la herejía de Horus durante la herejía de Horus los ángeles oscuros traicionaron a su primarca Lion y al emperador uniéndose a fuerzas del caos y esta traición causó la destrucción de su mundo natal Caliban y marcó el comienzo de la misión eterna para capturar a estos traidores es decir se dividió la legión podríamos considerar eso es uno de los eventos más importantes casa de los caídos es justamente otro evento desde la herejía los ángeles oscuros han estado obsesionados con cazar a los traidores de su propia legión los caídos son Space Marine que fueron corrompidos y traicionaron a Lionel Johnson el capítulo mantiene esta misión como su secreto más oscuro y cualquier Space Marine que no pertenezca a los ángeles oscuros no puede saberlo el despertar de Lionel Johnson es algo muy relevante porque en las historias más recientes de Warhammer 40.000 más específicamente en Arcas del Augurio Lionel Johnson despertó de un largo sueño y se encontraba nadie sabía dónde estaba para que se den una idea de contexto de los que somos fans del lore y hablamos del lore de Warhammer 40.000 no sabíamos dónde estaba Lionel Johnson decíamos bueno y lo más irónico es que ni los ángeles oscuros sabían dónde estaba Lionel Johnson nosotros sospechábamos que estaba adentro de la roca en algún lugar escondido porque tiene lugares en los que los ángeles oscuros no pueden llegar irónicamente pero despertó y despertó desde las profundidades de la roca y salió y ahora nuevamente lucha por el Imperium no les voy a dar más detalles de esto por una cuestión de que no quiero atosigarlos con información sobre todo para los que vienen por Space Marine 2 pero en verdad la historia es más compleja en su despertar porque volvió junto a Caídos que ahora tienen otro nombre y básicamente como que recuperaron su honor y toda la interacción que sucede en las Argas del Augurio donde pelea contra Angron un príncipe demonio primarca bueno es más compleja la historia pero no voy a meterme en eso si les voy a comentar algunas curiosidades interesantes por ejemplo los secretos del círculo interno dentro de los ángeles oscuros hay un grupo conocido como el círculo interno solo los Space Marine más veteranos y de confianza son iniciados en los secretos de capítulo incluido el conocimiento de los caídos esto quiere decir que ni siquiera los más normales de los Space Marine de los ángeles oscuros saben todos los secretos o incluso que están los caídos ni siquiera saben sobre los caídos no todos saben hay como niveles de secretismo a medida que se va acercando las cosas al círculo interno hay distintos niveles de confianza a medida que el Space Marine avanza en las filas de los ángeles oscuros se le revela más sobre los secretos de capítulo los neófitos o Space Marine de bajo rango no tienen ni idea de la misión real del capítulo otro tema es la desconfianza que tienen de otros capítulos debido a sus secretos y su naturaleza reservada otros capítulos de Space Marine y el mismo Imperium tiende a desconfiar de los ángeles oscuros pero nadie fuera del círculo interno sabe la verdad esto quiere decir que el Imperium no sabe la verdad sobre de que hubo algunos traidores de los ángeles oscuros así que en conclusión los ángeles oscuros son un capítulo de los más importantes de gran prestigio y misterio definido por sus logros en la batalla pero también por los oscuros secretos que guardan su misión es capturar a los caídos y redimir a los traidores de su pasado que les ha marcado como una legión apartada del resto Lionel Johnson su primarca es un líder implacable pero también una figura atormentada por la traición dentro de sus propias filas para aquellos que se introdujeron en el vasto universo de Warhammer 40.000 a través de juegos como Space Marine 2 los ángeles oscuros representan una fascinante mezcla de honor traición y redención en una galaxia de guerra interminable y espero que esto les haya servido y los haya entretenido un poco si quieren saber más sobre Warhammer 40.000 bueno mi canal habla sobre el lore de Warhammer 40.000 tengo muchos videos de eso y tengo décadas de experiencia dentro de este universo porque soy un fan pero también es un canal de Gaming Grindr que así que tocamos muchos juegos que son totalmente Grindr y si quieren saber sobre Space Marine 2 tengo varios videos muchas guías y noticias que van a seguir saliendo porque van a seguir sacando cosas en Space Marine 2 si quieren jugar bien o jugar con gente consideren unirse al Discord porque en el Discord tenemos gente que juega muy bien y la verdad nos falta más gente para seguir jugando y el matchmaking como seguramente ya vieron no es tan bueno así que si se meten en el servidor de Discord seguramente vayan a encontrar gente para jugar y me gustaría reunir un grupo de gente muy apta Space Marine veteranos que destruyan a los tiranidos y al caos y a todo el nuevo contenido que saquen más que ahora se viene contenido más difícil que antes el Discord está en la descripción lo único que tienen que hacer es acercarse y decir hola quiero jugar y listo jugamos se acabó y si quieren saber más sobre Warhammer 40.000 o sobre Space Marine 2 y tener guías consideren suscribirse al canal porque definitivamente este es el canal para ustedes de momento hermanos pasó a retirarme Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!